Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Framobile. En esta ocasión os traigo el desempaquetado y primeras impresiones de un teléfono móvil todoterreno, el Doogee S40 Pro. La verdad es que ya tenía ganas de probar un teléfono móvil de este tipo todoterreno, un teléfono móvil con gran batería, gran resistencia a las caídas y también resistente al agua. En este caso la firma Doogee tiene varios modelos de esta gama. En este caso tenemos el S40 Pro que es uno de los más económicos. La caja como veis es bastante simple, todo en color marrón. Por aquí tenemos la firma Doogee, el modelo 4 GB de RAM y 64 de interna. Por aquí tenemos el modelo S40 Pro. Aquí tenemos una frase, una roca sólida. Por aquí nada, aquí solamente Doogee. Y aquí en la parte posterior tenemos los números de email y también tenemos el color, en este caso Mineral Black, de 4 y 64 GB. Así que bueno, no esperamos más. Vamos a abrir esta caja, le quitamos este precinto. Quiero hacerle también muchas pruebas a este teléfono móvil a ver si es verdad que es tan resistente como dicen. Vamos a abrirla hacia arriba. Aquí tenemos el terminal. Si lo compráis pues tenéis que esperar que sea un móvil bastante grueso, como estáis viendo. Porque la batería en este caso es bastante grande. Aquí tenemos el teléfono, el telefonazo Doogee. Aquí tenéis el grosor. La verdad es que es un teléfono móvil que se ve resistente cuando lo tienes en la mano. Vamos a descargarlo por aquí a ver qué más trae la caja. Quitamos esto. Aquí tenemos esta cajita. Vamos a ver qué trae únicamente. Pues tiene la garantía. Y también manual de instrucciones que vamos a ver si está en español. Pues parece que sí. También lo tenemos en idioma español. Y por último pues nos trae este cargador. Aquí tenemos Doogee. Y por último el cable para cargarlo, que en este caso pues es USB a micro USB. Por cierto, cuando estaba abriendo la caja pues me he dado cuenta que se haya caído el pincho para la tarjeta SIM que trae aquí en esta pequeña cajita. Aquí tenemos el terminal, como os he comentado antes, pues es muy grande. La verdad es que se siente pesado en la mano. Son 238 gramos. Tenemos un grosor de 14,1 milímetros. Y la verdad es que se hace bastante grande, pero bueno, cumple su cometido, que es tener una batería muy grande y también tener muy protegido lo que es el terminal. Deciros que este Doogee S40 Pro se presentó en julio de este 2020. Es un terminal que no he visto ninguna review en español. He visto alguna en inglés y también en ruso, pero en español no he visto ninguna de este dispositivo. Y la verdad es que vamos a ver si realmente cumple su cometido porque tampoco en potencia es de los mejores. Tiene un Helio P22, así que tampoco podemos esperar mucho. Y tenemos también 4 gigas de RAM. Según he leído, pues nos dará unos 95 mil puntos en AnTuTu. Aunque eso sí, la pantalla también tengo ganas de verla, a ver si da la talla. Y sobre todo en exterior, que es sobre todo donde vamos a utilizar este terminal. Bien, pues vamos a ver un poco el aspecto externo de este Doogee S40 Pro. Y lo primero que me llama la atención al tener el terminal en mis manos es que tenemos muchos marcos en la pantalla, sobre todo arriba y abajo. Los laterales pues también son bastante grandes. Sobre todo cuando tengamos un fondo blanco vais a ver lo que ocupa la pantalla del frontal del terminal, que va a ser bastante poco. Pero la verdad es que lo interesante se encuentra en los cantos del terminal. El terminal está construido en policarbonato. La verdad es que se ve que va a absorber bastante los golpes cuando se nos caiga. Y la verdad es que sobre todo aquí, en los picos del teléfono móvil, está bastante bien protegido. Y sobre todo en las ranuras para la tarjeta, micro SIM, micro SD, pues también vamos a tener bastante protección. Aquí en la parte superior tendremos esta pequeña trampilla que si la abrimos, totalmente de plástico, tenemos el jack de 3.5 milímetros. Y tiene que estar muy bien protegido porque tenemos certificación IP68. En el canto inferior otra ranura, en este caso para cargar el terminal, un puerto micro USB. Aquí en el lateral izquierdo tenemos la bandeja para tarjeta SIM. En este caso parece que cuesta un poco abrir la tapa. Aquí la tenemos. Y en este caso es bastante interesante porque este pincho tiene dos funciones. Una es la de abrir la tapa y con esta parte de arriba lo que haremos es arrastrar la bandeja. Ya que como estáis viendo, está muy al fondo para su protección. Así que, en primer lugar, lo que hacemos es sacarle un poco y a continuación con esta parte del pincho vamos a extraer la bandeja. Vale, una vez que la tenemos fuera tenemos dos tarjetas SIM o una tarjeta micro SIM y una tarjeta micro SD. En este caso, pues no tendremos ningún tipo de goma porque irá protegida por el canto del terminal. También en este canto izquierdo tendremos este botón que serviría para distintas funciones. Y en el canto derecho tenemos el control de volumen y el botón de encendido y apagado. Los botones, pues parece que están bastante bien construidos, aunque tengan la apariencia de metal, pues están construidos también en plástico. En la parte frontal tendremos la cámara delantera, también el altavoz, los distintos sensores y por aquí en la parte de abajo únicamente serigrafía de Doogee. En la parte posterior, pues tendremos doble cámara con doble flash. También tendremos micrófono de cancelación de ruido, el sensor de huella dastilares y por último los altavoces que tenemos aquí abajo. Como veis, el teléfono ya viene con un protector ya puesto, así que vamos a quitarle la pegatina. Y parece que el protector, pues, es de cristal templado, así que se lo dejaremos. A continuación, vamos a darle el primer encendido al terminal, a ver si tiene batería suficiente. Aquí tenemos Doogee, Android. Y ahora vais a ver los pedazos de marco que tiene el terminal. Aquí tenéis como se ven los marcos con este fondo azul. Lo que hacer es configurar el dispositivo y ahora volvemos. Bien, ya tenemos configurado completamente el dispositivo y lo que voy a hacer primero, como siempre, es ver la versión de Android que nos trae este Doogee S40 Pro. Nos vamos aquí, Ajustes. Por aquí abajo, Información del dispositivo. Y tenemos la versión de Android 10. Tenemos una actualización de 12 megas, que es la actualización de seguridad más reciente, así que nos la descargamos y la instalamos en el dispositivo. Mientras se descarga la actualización, vamos a ver la memoria interna del dispositivo. Recordamos que solamente tenemos una versión de 64 GB de almacenamiento interno. Vamos a ver lo que nos queda de disponible una vez que hemos iniciado el terminal por primera vez. Nos volvemos a ir a Ajustes. A continuación, Almacenamiento. Y como veis, ya tenemos 8,10 GB usados de 64 GB. Por aquí abajo tenemos que el sistema solamente ya ocupa 7,7 GB. Y con las aplicaciones preinstaladas, pues eso, ya tenemos 8,10 GB ya ocupados de fábrica. Las aplicaciones que tenemos preinstaladas de fábrica, pues son las típicas de Google. Aquí tenemos una carpeta con Gmail, Maps, YouTube, etc. Por aquí tenemos también la Play Store. Y por aquí otras aplicaciones que tenemos también preinstaladas. El asistente de Google, calculadora, reloj, música, grabadora de sonido, calendario, el modo de juego, la alerta de emergencia, la radio FM, servicio SIM, administrador del sistema, el desbloqueo facial, una carpeta de archivos, Google Keep y también este saco de herramientas que veremos posteriormente. En cuanto a estas aplicaciones que tenemos preinstaladas en el dispositivo, la verdad es que algunas son bastante interesantes. Por ejemplo, el modo de juego, que tendré que probarlo próximamente. También las alertas de emergencia. Tenemos también radio FM, los servicios SIM, administrador del sistema, que sirve para hacer una limpieza del dispositivo, aumentar la velocidad, las opciones de batería, el tráfico de datos. Y por último, este gestor de aplicaciones. Y la verdad es que tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que era este saco de herramientas que veis por aquí. Tenemos la aplicación de brújula, el medidor de sonido, la foto colgante, gradiente, altura medida, la lupa, transportador de ángulos, plomo y advertencia. Aquí pues echamos mano a los distintos sensores que tiene el dispositivo. Por ejemplo, la brújula, medidor de sonido. Aquí tenemos los decibelios. Y también, según la cantidad de decibelios, pues tendremos un ambiente interior común, trabajo ruidoso, perjudicial, etc. Aquí tenemos esta foto colgante, que servirá para hacer fotos si estamos en una posición que no es totalmente horizontal. Tenemos también la aplicación gradiente. Aquí tenemos, tenemos ahora mismo el teléfono en posición horizontal. Es un estilo de burbuja. La medición de altura. Para ello, pues tenemos que ingresar nuestra altura. Y nos dice aquí, parece derecho en el mismo nivel de objetivo, ajuste su teléfono y alinear los ojos con la parte inferior del objetivo. Pasarla aquí, vamos a poner la altura. Y aquí tenemos la forma en la que hace la medición de altura de este dispositivo. También tenemos una lupa. El transportador de ángulos, que a esto tampoco le veo mucha utilidad, pero bueno, también lo tenemos. También el plomo. Y por último, advertencia. Por aquí tenemos para activar el flash directamente. El sonido de advertencia que como estáis viendo es bastante alto. Y por aquí tenemos la pantalla. Para llamar la atención, por si tenemos algún tipo de problema o algún tipo de emergencia. La verdad es que está bastante completo. Tenemos muchas aplicaciones y muchas opciones. Por si queremos, por ejemplo, hacer deporte de riesgo, no perdemos en el campo, etc. Ya tenemos estas herramientas por si necesitamos ayuda o necesitamos hacer algún tipo de emergencia. En cuanto a la capa, el sistema operativo, la verdad es que se parece muchísimo a Android puro. Simplemente pues cambian la forma de los iconos. La cortina de notificaciones, como estáis viendo, tiene iconos distintos a lo que es Android puro. Los ajustes, aquí los tenemos. También cambian algunos iconos y también la forma en la que se distribuyen las distintas opciones. Pero bueno, es muy parecido a Android puro. Como siempre, si estamos en el escritorio y dejamos pulsado, pues accedemos a los ajustes de pantalla, a los widgets y también a los fondos de pantalla. En estos ajustes de la pantalla de inicio, pues podremos, por ejemplo, quitar el Google App que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla de inicio. En cuanto al menú de ajustes, hay algunas cosas que sí me parecen interesantes en este terminal. Aparte de las opciones típicas de redes de internet, dispositivos conectados, las aplicaciones de notificaciones para dar y quitar permisos, etc. La batería, la pantalla, en la que no tenemos, por cierto, ningún modo para cambiar el color, simplemente el brillo, el fondo de pantalla, el tema oscuro que también tendremos en este terminal. El sonido, almacenamiento, privacidad, ubicación, seguridad, las cuentas, accesibilidad también, rescate de emergencia, que es una opción muy interesante de este terminal. Aquí tenemos para activar estas funciones. Por aquí podemos editar el mensaje de emergencia, configurar la tarjeta SIM en la que se enviará este mensaje y también los contactos de emergencia. Siguiendo con el menú de ajustes, tenemos la configuración de gestos, también para customizar y modificar lo que es este botón que tenemos aquí a la izquierda y ponerle la función que nosotros queramos. En este caso, yo le he dejado la función cámara y si dejamos pulsado, pues se activará la radio FM. Por aquí abajo lo típico, bienestar digital y control parental, las opciones de Google. También tenemos este DuraSpeed, que la verdad es que tampoco lo he probado mucho, simplemente está activado. Tenemos este lector de códigos QR, la información del sistema y por último información sobre el dispositivo. Vamos a empezar viendo un poco la pantalla del dispositivo. La verdad es que es uno de los aspectos donde nos va a destacar este Duji S40 Pro. Tenemos pantallas de 5,5 pulgadas de tipo LCD IPS, relación de aspectos 18 novenos con una resolución de 480 x 960. La verdad es que se queda bastante corta, pero bueno, también por el precio, no podemos pedirle que tenga una pantalla con resolución 2K y ni siquiera Full HD+. Esto nos dará una densidad de píxeles de 195 píxeles por pulgada y la verdad es que se quedará corta incluso si lo comparamos con terminales de esta misma gama de precios. Lo mejor de esta pantalla, diría yo, es que tenemos en la parte superior un LED de notificaciones y también que está protegida por Corning Gorilla Glass en su versión 4. Lo que me sorprende para bien de esta pantalla es su brillo máximo. Si lo ponemos aquí al máximo, la verdad es que se ve bastante bien. Tiene muchísimo brillo. También tendremos que probarlo fuera, en exteriores, a ver si se ve tan bien como ahora. Como está viendo, se ve muy bien. Y los ángulos de visión, estoy viendo que se pone un poco verde, se azulea un poco la pantalla cuando lo cambiamos de posición y lo vemos un poco más inclinado. Vamos a ver con este fondo blanco. Se ve un poco como verdoso o azulado, según como lo pongamos. Pero no se ve totalmente blanco. En cuanto a interpretación de los colores, pues la verdad es que sí me gusta. La verdad es que para ser una pantalla IPS, los colores se ven bastante vivos. Vamos a ver esta pantalla qué tal se ve en su resolución máxima en un vídeo de YouTube. Como estáis viendo por aquí, la calidad máxima sería de 720p a 60 fotogramas por segundo. Aquí tenemos el vídeo. Y la verdad es que bueno, para este tipo de resolución, la verdad es que se ve bastante bien. En cuanto al desbloqueo del terminal, tenemos en primer lugar este sensor de huellas que queda a ras del dispositivo. Y que bueno, tampoco es el más rápido del mercado, pero como estáis viendo, pues funciona. No muy rápido, pero suele detectar la huella a la primera. Aunque eso sí, el proceso de desbloqueo puede ser bastante lento. También tenemos desbloqueo facial en el dispositivo. Vamos a probarlo un poco, a ver qué tal. Como veis, pues se desbloquea. Pero en este caso también tarda muchísimo en detectar la cara. Y por supuesto también en desbloquear el dispositivo. Vamos a ver a continuación un poco la potencia del dispositivo. Tampoco se va a caracterizar por ser muy potente. En este caso tenemos un chip Helio P22. Es un octa-core a 1.8 GHz de 64 bits. La GPU es una IMG PowerVR GE8320. Y en este caso tenemos 4 GB de RAM de tipo LPDDR3. Tampoco podemos esperar que sea un terminal muy potente para jugar. Más bien para un uso básico del dispositivo para llamar, que tenga buena cobertura. Y también para tareas del día a día y que utilicemos para productividad. En cuanto a fotografía tendremos en la parte posterior doble sensor. El principal de 8 megapíxeles y focal 2.0. Y el secundario de 5 megapíxeles y focal 2.2. En cuanto al sensor para la cámara para selfies tendremos que es de 8 megapíxeles. Como he de suponer, pues la cámara tampoco será el punto fuerte de este dispositivo. Aún así voy a probarla a fondo, voy a hacer fotos con mucha luz, con poca también. Y también quiero echarle un vistazo a ver qué tal los vídeos con este Duji S40 Pro. En cuanto a la aplicación cámara, vamos a abrirla a ver qué tal. La interfaz pues muy sencilla. Aquí tenemos, en primer lugar, imagen. Modo vídeo. Modo blanco y negro. Modo belleza. También el desenfoque. Y también tendremos un modo profesional en el que podemos modificar el ISO y el balance de blancos. También tendremos por aquí un modo noche. Aquí en la parte superior tendremos un apartado para los ajustes de la cámara. El modo captura, escena, atribulación, temporizador, etc. Lo que me interesa sobre todo es el tamaño de la imagen. Aquí tenemos el máximo de 13 megapíxeles. Si nos vamos aquí al modo vídeo y entramos en los ajustes, tendremos la calidad de vídeo y la máxima será Full HD. Si cambiamos a la cámara delantera y nos vamos de nuevo a Ajustes, tendremos el tamaño máximo de 5 megapíxeles. Y en cuanto al vídeo con la cámara frontal, tendremos como máximo también Full HD. En cuanto a conectividad pues, tiene lo que podíamos esperar de este tipo de dispositivos. Tendremos conectividad 4G, Wi-Fi dual, Bluetooth 4.0, GPS a GPS y GLONASS. Y también dispone de NFC, ya de 3,5 milímetros y radio FM. La verdad es que me ha sorprendido el detalle de que tenga NFC, porque terminales de este tipo no suelen llevarlo, así que es un punto a favor de este Doogee S40 Pro que por lo menos tengamos NFC. En cuanto a batería pues, tendremos 4.650 miliamperios. La verdad es que la batería nos tendría que durar, en teoría, muchísimo, por lo menos dos días e incluso más, ya que la resolución de la pantalla pues es bastante baja. Y tenemos también este modo de ahorro de energía, que será muy útil por si queremos perdernos, por ejemplo, en el campo y no tengamos ninguna opción de cargar el dispositivo. Como estáis viendo, tenemos varias opciones, el modo de ahorro de energía, el modo extremo y también tenemos este apartado para conocer los detalles del consumo de energía. La batería será de litio y en este caso no tendremos ningún tipo de carga rápida. Recordemos que este terminal tiene puerto micro USB, así que la carga será todavía más lenta. Pero bueno, todo el detalle del consumo de energía y también los tiempos de carga lo tendréis en la review completa del dispositivo que subiré más adelante en el canal. Por último comentar un poco las medidas del dispositivo, tendremos 79,4 milímetros de ancho, 158,2 de largo y 14,1 milímetros de grosor. La verdad es que es un terminal muy grande, muy pesado, 238 gramos y que si lo metemos en el bolsillo pues se notará bastante. Bien, pues hasta aquí este vídeo con el unboxing y primeras impresiones de este Doogee S40 Pro más adelante. Quiero subir un vídeo probando a fondo el terminal, la batería, conectividad, también la potencia y por qué no, las cámaras de este dispositivo. Dale un buen like al vídeo si te ha resultado útil. Como siempre no olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.